Mieras por tanta dulzura, hermosa criatura, tu mi bello ángel que cayó en el cielo Soy un ciente pobre y diablo que corre con suerte que logro obtenerte por obra divina Pues en cada esquina te busqué, solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona por ti Perder rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Veniste a reconfortarme, a rehabilitarme tu mi bello ángel yo estaba perdido Siento que después de ti yo soy otra persona, ya no me conozco que paso conmigo Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona por ti Perder rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona la que me ilusiona, la que me emociona por ti Perder rumbo y en cada segundo me voy de este mundo por sentirte a ti Entre el cielo y el infierno solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti Solo sin ti Que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas y me quedo solo, solo sin ti